No sé, siento que él me respeta mucho. Eso es lo lindo, que te respete y vaya a tu ripo. Sí, él es muy lindo y lo amo mucho, pero siento que vamos muy lento, siento que yo ya estoy lista. ¿Y tú cómo sabes que ya estás lista? Porque no sé, cuando nos besamos, nos tocamos, siento cosas, me dan ganas. Bueno, lo que pasa es que la otra vez estaba con unos amigos de mi hermano y me sentí muy presionada, me sentí muy incómoda. Estaban hablando de los videos que veían para m*****, sí. Y fue horrible porque lo decían como si fuera algo normal y eso para mí no lo es. Y una amiga de mi hermano decía, ay sí, se siente más siendo mujer y me miraba y decía, ¿cómo te veas? ¿Así o así? Fue súper incómodo, fue horrible. Y más, ¿por qué yo nunca? ¿Qué? ¿Nunca? No. ¿Y por qué? Pues es que me da pena, ¿qué tal si lo hago mal? ¿Qué tal no sepa cómo? ¿Qué tal no sepa por dónde? Está bien todo a su tiempo, más ya estás muy grande para no saber dónde. Sí, además, ¿cómo no vas a saber por dónde? ¿O cómo te depilas? Pues... ¡Uy, no! Ey, la depilación también es una construcción social para vendernos productos de belleza. Está bien si no te depilas, más deberías coger un espejo y mirar qué hay allá abajo. Es que creo que mi vulva es muy fea, esos pelos, esos labios, uy no. Mira, las vulvas no son como las del p***, además el p*** de ahora es horrible. Sí, el p*** de hoy en día es violento y transgresor con las mujeres. Es importante conocerte y reconocerte como individuo. La sexualidad también es conocerte a ti misma, que te gusta, que no te gusta, cómo te gusta, pero también tienes derecho a explorar tu cuerpo. Cuando tú quieras, sin presiones y si no sientes nada, también está bien. No eres rara por no sentir placer o no querer tocarte. Recuerda que conocer tu vulva fortalece tu autoestima y tu autonomía. Todas las vulvas son diferentes, únicas y hermosas. Yo una vez le vi la vulva a Isabela. ¿Qué? ¿Y los condones si nos previnen de enfermedades? Eso es súper grave, estamos expuestas. Además si le decimos, no nos va a creer. ¿Qué? ¿Te has mandado fotos así?